¡Salen los participantes del clásico de la Zulianidad! Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene claramente Gran Allianz a tomar el primer lugar. El caballo Super Trueno se viene acomodando en el segundo, en el tercero anda The Magnificent. En el cuarto por dentro el caballo Rinconazo, luego anda quedando Paso Alegre. En el último puesto el caballo Indio Alazán. Están girando el primer codo para buscar la recta de enfrente y sigue dominando Gran Allianz. Sin embargo allá va Super Trueno a buscarlo, está dominando The Magnificent. El caballo Super Trueno va a buscarlo, está adelante el caballo The Magnificent dominando la carrera. El caballo Gran Allianz en el segundo permanece el caballo Super Trueno. En el tercero viene pasando Rinconazo, Gran Allianz está dominando la carrera. Super Trueno está en el segundo lugar, en el tercero permanece Rinconazo, en el cuarto The Magnificent, en el quinto Paso Alegre. En el sexto anda el caballo Indio Alazán, sigue dominando la carrera Gran Allianz con Super Trueno. En el segundo puesto Gran Allianz adelante, Super Trueno, la calladita se sigue acercando. En el tercero viene pasando el caballo The Magnificent. En el cuarto anda Rinconazo, después anda Paso Alegre con el caballo Indio Alazán cuando está dominando Gran Allianz. La carrera en 48.4, la marca para 800 metros, Super Trueno, permanece en el segundo, trata de darle casa. Sin embargo Gran Allianz sigue dominando al clásico, el caballo Super Trueno en el segundo. En el tercero ataca Rinconazo con Paso Alegre que se acerca peligroso cuando entraron en la recta final. Duro en la punta, el caballo Gran Allianz, Super Trueno a la carga contra Gran Allianz. En el tercero anda el caballo Paso Alegre, Gran Allianz está dominando la carrera. Super Trueno en el segundo, Paso Alegre en el tercero con Ronald Ordóñez. De punta a punta les gana el clásico de la Zulianidad, el caballo Gran Allianz. En el segundo viene Paso Alegre, Super Trueno en el tercero. Adelante Gran Allianz ganando el clásico, ganó Gran Allianz. Segundo Paso Alegre, tercero Super Trueno. Luego Rinconazo más atrás, Indio Alazán con The Magnificent en el último puesto.